Con referencia a la trifulca suscitada en el Palacio de Gobierno, en donde alrededor de 500 personas integrantes del Sistema Integrador de Concesionarios de Transporte Urbano en Hermosillo, entre los que se encontraban sus familiares y empleados, el líder de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, Javier Villarreal Gámez, declaró que sin duda fue una mala consejera el hambre que están sufriendo los concesionarios al tener más de tres meses sin recibir pago alguno por parte del gobierno del estado y que desafortunadamente su situación está junto con pegada con los choferes setemistas, pero por orden de importancia responsabilizó primeramente al gobernador del estado por no cubrir el pago al que les adeuda a los concesionarios, en el evento donde varias personas resultaron lesionadas, se provocaron destrozos a Palacio de Gobierno y dos hijos de concesionarios que acusaron haber sido agredidos por elementos de seguridad en el inmueble estatal como represalia. y también los guardias y algunos hijos de los concesionarios y esto que los metieron a talas y los golpearon, entonces eso provocó el desorden. Afortunadamente pasó una comisión a hablar con el subsecretario de gobierno, Amor Leriseño, Y tengo entendido que ahorita están, de alguna manera, a punto de llegar a acuerdos ante la posibilidad de que la Senada Quinta puedan proceder a algunos recursos que están detenidos. Inexplicable y extrañamente por el gobierno del Estado, del subsidio famoso, de aquellos 77 millones, de los cuales ahorita debe ser la misma cantidad de mayas. Ya la desesperación, Arturo, yo tengo informes, es de que hay concesionarios, un concesionario recibe alrededor de 12.500 pesos al mes por una concesión. Pero tienen hijos, ni tienen familia, ya tienen más de tres meses, Arturo, que no les dan un cinco. Y pues el hambre es mala concesera, ¿no? No, 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 ya te dije. El motivo es que, al parecer, guardias de palacio golpearon a dos hijos de concesionarios, a dos jóvenes. Y eso provocó la violencia. Es lo que yo tengo informado. Déjame decirte que los concesionarios no están afiliados a la CPM como tal. O sea, ellos son una empresa, si tú sabes. ¿Verdad? Nosotros tenemos a los trabajadores. Todavía hay adeudos de los concesionarios hacia los soferes. Sí es algo junto con pegado ahí. Pero primero es el uno y luego el dos. Primero es el adeudo que el gobierno tiene con los concesionarios. Y la gran pregunta sería, ¿por qué esa cerrazón, por qué esa terquedad de no entregar esos recursos a los concesionarios? Para que, a su vez, va a ir a la empresa, incluso para que, a su vez, la empresa le pague a los choferes y le entregue a los concesionarios su aportación mensual como, 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 como socios de la empresa, para que puedan comer en su casa. Yo haría un llamado primero al gobierno del estado a que cumpla. Segundo, a concesionarios y choferes para que no nos conduzcamos de manera violenta. Y antes de ello, al gobierno para que no agreda la información que yo tengo, a diferencia de tu información junto con tu video, la información que yo tengo es que se golpeó primero a dos hijos de concesionarios.